... Como alcaldesa de Vinales lo que tengo que hacer es darle la bienvenida a nuestro consejero Arturo, nuestro consejero de Cultura, Turismo y Deportes, también a nuestro delegado territorial José Ayala, bueno porque una vez más se ve la implicación que hay por parte de la Administración andaluza, del gobierno de Juanma Moreno con el yacimiento de Cástulos. Es verdad que la implicación es continua en muchísimas áreas pero en este caso con Cástulos. Yo he tenido la oportunidad de conocer al consejero muy de cerca porque he estado un año entero en el Parlamento y yo tuve la suerte de estar con él en la Comisión de Turismo, Cultura y Deporte y sé de su buen hacer y de su implicación con todas las áreas pero especialmente con el turismo. Y en los últimos tiempos que hemos hablado, hace muy poquito, pues teníamos especial interés en que viniese a conocer Cástulos porque ver in situ la joya que tenemos aquí era importante para que él la conociera. Por lo tanto que vaya por delante el agradecimiento porque ya esté aquí, ahora va a conocer el yacimiento a fondo y seguir pidiéndole esa implicación que han demostrado durante todo este tiempo que se siga teniendo aquí. Llevamos escasamente unos diez años en los que se ha encontrado el león de Cástulos, el mosaico de los amores que todos conocéis, la patena de Cristo en majestad y nuestra dama, la dama de Cástulos. Y últimamente, bueno, pues hemos visto que hay vestigios de la cultura judía, de Cástulos sefaraz y bueno, creemos que es importante seguir investigando también bajo esa línea. Por lo tanto, agradecer la implicación que el Ayuntamiento de Linares tiene siempre con la Junta de Andalucía, como seguimos hablando de Linares allí en Sevilla y bueno, y que ahora va a ser un placer poder acompañarle en este recorrido. Esa es una oportunidad para tener una primera impresión del sitio y Cástulos sobrecoge en muchas ocasiones. Nos vamos a centrar obviamente en el área que acabamos hace dos semanas de excavar y donde seguimos ahora trabajando en la conservación de los propios restos de la arquitectura que han salido a la luz, como era el título de nuestro proyecto. No es una novedad que podamos aportar este año, que tenemos una presencia judía ocupando el centro de la ciudad de Cástulos, ya desde hace tiempo que teníamos datos para afirmar eso. Y este año nuestro propósito era recuperar una arquitectura que pusiera imágenes. Hasta ahora hemos venido trabajando sobre esa ocupación, pero lo que hemos recuperado hasta el momento habían sido siempre lugares de trabajo y buscábamos una casa en el ámbito doméstico, poder presentar en el futuro lo mismo que presentamos las luces en la conmenora y el grafito en el museo, que en el propio sitio tuviera, nuestro público tuviera también una referencia expresa a la arquitectura de los siglos IV y V y poder obtener más datos para precisar cuándo se instalan en este punto, cuándo se abandona y acabar de comprender esas circunstancias que nos resultaban tan extrañas de un abandono súbito que fue el final de la ocupación en esa zona y hemos vuelto sobre esos temas. El próximo lunes y martes haremos unas jornadas técnicas enfocadas a la discusión de los resultados obtenidos este año y abiertas expresamente a quienes se ocupan de la visita pública, a los guías de turismo y a otros colegas de arqueología que estudian estos temas para cerrar, digamos, un proceso de investigación que para nosotros se inició en julio pasado y que ahora, de aquí a final de año, tenemos que concluir al completo. No solamente estamos interesados en conocer mejor cápsulos, sino que somos conscientes de que hay que conservar y adecuar los sitios para que sea posible la visita del público. La alcaldesa es una alcaldesa muy insistente cuando era diputada y cuando es alcaldesa también. Muchas gracias, alcaldesa, porque nos hace estar pendientes de realmente un elemento que es singular y que nos tiene que traer muchas alegrías. Cástulo es una ciudad de más de 4.000 años de historia que todavía nos tiene que deparar muchas novedades y muchas alegrías. De hecho, solo tenemos excavado el 3% aproximadamente de lo que es el crecimiento intramuros. Todavía incluso fuera de muros de la ciudad de Cástulo había todavía mucha edificación. Pero bueno, en ese 3% tenemos todavía muchísimo margen de actuación y eso es lo que estamos haciendo. Mire, en la noticia que venimos hoy a dar es que los presupuestos del año 24, la consejería va a incrementar una partida de 150.000 euros más precisamente para continuar con las labores de excavación y poder mejorar esa visión que tenemos. Bueno, pues lo acaba de decir el director del yacimiento, el director del conjunto, sobre los hallazgos en relación con el proyecto Cástulo Safarad Primera Luz. Fíjense que cuando se habla de la comunidad judía en España se habla que era una comunidad que estaba en la coetánea, reinado de los reyes católicos. Sin embargo, la que aquí se ha datado y se ha constatado, todavía no tenemos, digamos, hallazgos definitivos, pero ya podemos decir que efectivamente era así, se data de 10 siglos antes. O sea, eso sería realmente un hecho muy singular que de alguna manera colocaría Cástulo y Alinares en ese eje de ciudades con Córdoba, también con Toledo. Me parece que es algo singular y que debemos de tener muy en cuenta precisamente en esos trabajos que estamos haciendo desde la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte en estos años. Solamente del año 19, en los cinco últimos años, se han invertido por parte de la consejería un millón 300.000 euros en estas labores. En el último año, el proyecto Cástulo-Sefarad-Primera Luz implica una aportación de 344.000 euros, más 430.000 euros en diferentes actuaciones que se han llevado a cabo junto con la Universidad de Jaén y también la Diputación de Jaén. Quiero que el esfuerzo que se está haciendo en relación a este yacimiento es importante, pero, repito, creo que tenemos que seguir con mucha insistencia porque solo hemos conseguido, de momento, poner a la luz aproximadamente un 3% de toda la riqueza que hay aquí. En definitiva, pues, vamos a trabajar en esa línea de la consejería y, bueno, en este ejercicio, y se han destinado extraordinariamente en el último año 344.000 euros. Hay otras líneas ahora con fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Está previsto una actuación de 1.500.000 euros adicionales. Esta actuación ya se ha presentado y se ha planificado y ha pasado con aprobación el Comité de Patrimonio de la Delegación Territorial que dirige mi delegado territorial de la Junta aquí en la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte aquí en Jaén y en los próximos meses, una vez que se resuelva una cuestión administrativa, pues, podemos poner en marcha ese proyecto también que tiene prevista la actuación en el aula didáctica y también en el cortijo de las guardas. Es una actuación suplementaria a ese 1.300.000 que ya se ha invertido en los últimos cinco años. Claro, tengan en cuenta que la idea principal aquí es actuar en dos sentidos, como muy bien ha dicho el director del conjunto. No solamente en excavar y sacar a la luz todo este vestigio, que es importantísimo y, además, muy singular en relación a lo que es el relato histórico de la comunidad judía, pero también de una ciudad como Cástulo, que era un eje estratégico en las comunicaciones del Imperio Romano, y no solamente sacar a la luz esos vestigios, sino también ponerlos en valor para que se puedan visitar. Entonces, la actuación es doble, excavación y también puesta en valor de los vestigios para su musealización externa, digamos, en el ámbito en el que se han encontrado los restos. En ese sentido, destacar una cosa. En el año 2019, que fue el mejor año de las visitas de Cástulo, creo que alcanzamos las 34.000 visitas. Ya se han prácticamente recuperado el ritmo de visitas que teníamos antes de la pandemia y en el primer semestre del año 2023 hemos alcanzado casi las 16.000. Yo creo que vamos en un buen camino para, por lo menos, igualar, si no, quién sabe, superar, porque creo que de esta manera, y con las actuaciones que estamos haciendo desde la consejería, no solamente tendentes a la excavación y a la puesta en valor de los vestigios, sino también en lo que se refiere a visitas teatralizadas al atardecer, en visitas nocturnas en verano, toda la parte de actuaciones teatrales, incluso las visitas a las actuaciones arqueológicas, pues todo eso está dando, digamos, unos nuevos argumentos para motivar la visita y de esta manera mejorar el conocimiento de Cástulo y así también poder incorporarla a esos elementos de mayor relevancia dentro de los restos arqueológicos y de las actuaciones arqueológicas en Andalucía. Consejero, ¿cuál es la referencia? Ya lo es, yo creo que desde el punto de vista técnico muy bien lo ha explicado el director. Estamos hablando de una singularidad, porque, le repito, la comunidad judía en España estaba datada en torno al reinado de los Reyes Católicos y, sin embargo, estos hallazgos que, bueno, ya se conocían, pero que se confirman con estas actuaciones hechas a través del proyecto Cástulo-Sefarad-Primera Luz, ponen de relevancia que efectivamente había una comunidad judía en España diez siglos antes y que este posiblemente podía ser uno de sus epicentros, ¿no? Yo creo que eso es muy singular y tenemos que trabajar en esa línea pues para singularizar Linares-Jaén en ese circuito de visitas turísticas que están muy arraigadas en nuestro país y que es la comunidad judía la que de alguna forma pone en valor esa visita. ¡Gracias!